Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Nosotros listos para ya emprender una nueva recorrida a través de otra de las propuestas del canal VER TV. Y como siempre, hacemos referencia a nuestros pueblos, nuestros barrios. Esta recorrida y encuentro con diferentes voces sobre distintas temáticas. E incluso iremos hacia diferentes territorios de la provincia de Santa Fe. Localidades, pueblos, ciudades de la región cercanas a Venado Tuerto, donde nos encontramos. En el barrio Bernardino Rivadavia. Pero también quizás iremos hacia otras provincias. Gracias a la labor de cada uno de nuestros compañeros del VER TV. Que van en búsqueda de las diferentes voces. Y en este caso también gracias a ustedes por estar del otro lado. Debemos cumplir como siempre con la presentación del programa. Para luego sí ya comenzar a encontrarnos con cada una de las voces de esta nueva edición. Novedades sobre un encuentro que se ha tornado tradicional. Y una costumbre en la ciudad de Venado Tuerto. Que tiene lugar los domingos de 10 a 13. Y ha sido llamado, y ya quedó ese nombre. Venite al parque. Desde ya, referido al lugar donde se desarrolla cada fin de semana. En el parque municipal de la ciudad de Venado Tuerto. Pero en esta ocasión, considerando este mes de julio. Y las temperaturas que suelen ponerse, por supuesto, aún más frías. Y más bajas temperaturas. Han considerado poder llevarlo a otro sitio cubierto. Vamos a enterarnos a través de esta entrevista con Camila Vicente. Quien está al frente del área de emprendedurismo. Coordinando este espacio desde el gobierno de Venado Tuerto. Para enterarnos de qué manera encargarán este nuevo proyecto. Simplemente se cambia el lugar de Venita al Parque. Para brindar mayor comodidad a cada una de las personas. Que se acercan a recorrerlo, a comprar, pero también fundamentalmente a los emprendedores de cada área. Por las temperaturas que hemos tenido estos domingos. Y lo que vemos que está proyectado. Decidimos cambiarnos a un espacio cerrado. Vamos a estar realizando nuestro encuentro dominical de siempre. En el gimnasio del Colegio Sagrado Corazón. Aprovecho a agradecer a toda la comunidad corazonista. Y a los directivos por este espacio. Por prestarnos este espacio. La verdad que sí. La idea es seguir con el mismo formato. Con las mismas actividades. El patio de desayuno. El paseo de emprendedores. Los huerteros. Pero hacerlo en un lugar donde no tengamos tanto frío. El Venita al Parque ya es un encuentro de todos los domingos. Ya tiene su clientela. Gente que va a buscar las verduras. Que son de venado. Que son de buena calidad. Gente que se lleva las cosas ricas, dulces para postre o para la tarde. Es mantener esa ventana de comercialización. Que ya está acostumbrado tanto el cliente como el emprendedor. Y no detenerla pese a las temperaturas que hoy estamos teniendo. Vamos a armar como un barcito con ese patio de desayuno que ya venimos trabajando en el Venita al Parque. Y este domingo se va a sumar Cristina Eisenberg. Que es nuestra asesora estrella del programa Cultivar. Con un taller sobre aromáticas. Sobre su uso, su multiplicación. Así que también los invitamos a todos a que puedan venir. Obviamente en el mismo horario de siempre. De 10 a 1. Nada más que en un espacio cerrado. El producto que se encuentra en un paseo de emprendedores. En el paseo de huartero siempre es de la mayor calidad. Se cuida eso. Se trabaja sobre eso. Así que bueno, la verdad que invitarlos a todos a que sigan apostando esto. Que es producción local. Que es una red de emprendedores que todos los días crece más en nuestra ciudad. Y que aporta muchísimo a la economía de la misma. Y Venita al Parque cada fin de semana tiene lo esencial. Lo tradicional que podés encontrar domingo tras domingo. Diferentes emprendedores del área de la gastronomía. Pero también te encontrás con cada una de las propuestas de los huerteros. Que desde sus espacios de producción van directamente al parque. Y así listos ya a tu mesa para que puedas disfrutar de alimentos sanos realmente. Y hablando de alimentos, ya viajamos. Y de esta manera nos vamos a la localidad de Carmen. Vamos a escuchar a la nutricionista. Que es la encargada, en este caso, del hogar de adultos mayores de dicha localidad. Vamos a enterarnos de qué manera están transitando hoy. Pero también nos lleva a ese pasado cercano que tuvo que ver con la pandemia. Y de qué manera ellos pudieron continuar trabajando. Quizás en contacto con su familia fuera del hogar. Pero también brindando los cuidados necesarios. Y manteniendo la forma de trabajo para con cada uno de los adultos mayores que habitan allí. Sí, en este momento estamos con toda la edificación de la ampliación de un sector nuevo. En donde se van a incorporar entre 8 o 10 camas. Dependiendo, van a ser habitaciones más como privadas de una o dos. Y tenemos 25 abuelos, que es la capacidad con la que contamos. En este momento estamos a pleno. Bueno, ellos tienen actividades. Recién se termina de ir la profesora de educación física. Tienen acompañantes terapéuticos para hacer actividades a la tarde. Hay psicólogos, psicopedagogos. Que nos entretienen tanto en la mañana como durante la tarde. Pero bueno, durante este tiempo de pandemia todo eso fue limitado. Así que ya a partir de este año que nos permitió. Nosotros tenemos un convenio provincial. Así que lo que es protocolo nos rige la provincia. Y como se volvieron a permitir ese tipo de actividades. A partir de este año ya las pudimos volver a incorporar. Eso hace que ellos también estén más entretenidos. Y aparte de que bueno, ahora pueden hacer salidas. Que tampoco tenían antes. O recibir visitas. Claro. Ellos ahora reciben visitas todos los días, mañana o tarde. Pero también se pueden ir a la casa de familiares. Almorzar, a pasar el día. No a dormir, pero sí a estar durante el día con su familia. Después vuelven a la residencia. Los protocolos fueron muy estrictos. Obviamente como te decía, la provincia es lo que nos mandaba. Así que acá solo ingresaba personal. No había visitas. Las visitas eran a través de vidrio. Sin correr el vidrio. Siempre con barbijo. Tanto todo el personal como los que teníamos que venir médicos o algo de eso. Bueno, todo con protocolo estricto. Ellos no salieron para nada. Estuvieron un año y medio casi. Que se la aguantaron re bien. Pero bueno, no ingresó. Que era el periodo más bravo. Tuvieron episodios de COVID en este año recién. Pero ya ellos ya tenían tres vacunas. La cuarta ya también la tienen colocada. Lo pasaron como una gripe muy leve. Con alguna tos. Gracias a Dios. Pero sí, la parte más dura fue muy estricto. Nosotros lo... Es más, todavía aún no tenemos el 100% de libertad. En algunas partes de los protocolos. Pero bueno, de algo nos sirvió bastante. Porque los pudimos contener en ese año y medio que fue el más duro. Hasta que tuvieron bien las dosis de la vacuna ellos. Bueno, ellos tienen un menú que llamamos mosaico. De verano y de invierno. En donde se van variando todo lo que es carne. Consumen todas las carnes, pescados, todas las verduras. Se adapta a la patología que hay algunos residentes que tengan puntuales. Sea diabetes, hipertensión, algún problema renal. O bueno, lo que tengamos que hacer. Pero bueno, también en pandemia. La alimentación fue como un recurso de... Si quieren comer algo distinto. Si quieren algún postre. Porque era lo único distinto que podían ver. Entonces se charlaba más con ellos y había... Siempre ellos igual tienen un menú muy variado. Y hay que considerar que esto no es una institución de internos agudos. Ellos son crónicos. Entonces, lo que no comen acá, lo pueden llegar a comer un fin de semana que lo llevan la familia. Pero hay otros que a lo mejor por X motivo no salen tanto. Entonces, intentamos nosotros darle el gusto. Son 10 empleadas de personal, entre enfermeras, ayudantes, mucamas, chicas que ayudan a la limpieza. Y tenemos, bueno, la compañía antiterapéutica, el psicóloga, profesor de educación física, psicopedagoga. Y bueno, los kinesiólogos que vienen a atender a los pacientes que necesiten puntual. Seguimos recorriendo las calles de este pueblo de Carmen. Y ahora con una mirada más general y también desde la perspectiva comunal. Porque vamos a escuchar a su presidente, Walter Celada. Quien se refiere a diferentes aspectos y fundamentalmente las obras para esta localidad del sur santafesino. Estamos siempre próximos a terminar todas las calles del pueblo con cordón cuneta y suelo ripiado. Solo nos faltan 10 cuadras, me parece, para terminar todo el pueblo. Hemos hecho bastante, una importante cantidad de 23 cuadras de asfalto. Hoy en día estamos haciendo también desde la ruta sobre avenida Sarmiento, hasta donde comienza el pavimento también con asfalto. Bueno, en Cloaca estamos realizando, estamos, hemos dado a hacer el proyecto, el estudio, para luego ir a solicitarlas. Hoy tenemos un día muy, muy, muy importante en nuestra localidad, debido a que a las 13 y 30 se abre la licitación para el revestimiento de un canal sobre calle Lizando la Torre. Algo que es muy importante para nosotros, nuestro pueblo, siempre la prioridad ha sido esa, tratar de limpiar canales, revestirlo, todo eso, ya que estamos en un nivel más bajo. Una inversión importante, ¿no? Sí, una inversión ronda casi los 36 millones de pesos. Y bueno, muy agradecido que se nos haya tenido en cuenta, es como te decía yo, estamos más bajos que nuestros pueblos vecinos, que también descargan el agua hacia el canal San Urbano y por lo tanto nosotros queremos estar bien preparados, que las aguas escurran bien normalmente para no tener problemas. Pero ahora tenemos la promesa, todo, todo presentado y que aparentemente ya está para salir, la construcción a través del programa nacional Casa Propia de 74 viviendas. De ser eso sería una buena manera de apalear este déficit que tenemos. Sí, 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 esto es un programa nacional, pero también que se hace en conjunto con la provincia y bueno, hemos averiguado, está todo, todo listo para en cualquier momento salir y hacer el llamado a la licitación. Así que me parece que no es una promesa de campaña política, nada, sino que va a ser un hecho real. Yo siempre soy cuidadoso de jugar con la ilusión de la gente, entonces porque es algo muy... Con todo con la vivienda, ¿no? Sí, susceptible, muy delicado y bueno, vemos los vaivenes que tiene nuestra economía y por ahí todo proyecto se puede derrumbar, entonces voy con mucho cuidado, pero vos me preguntás y te tengo que informar la realidad. Bueno, ¿cómo está con el tema de paritaria, cómo está con el tema de sueldo, salario y sobre todo en esta época del año donde hay que pagar aguinaldos? Nosotros hasta ahora siempre ya tenemos todo pago, siempre tratamos, puede ser que siempre pueda ser así, si es un lunes pagamos el viernes, siempre pagamos en fecha y bueno, las paritarias a medida de lo que se va acordando, hasta ahora las podemos cumplir, se hace muy, muy, muy difícil porque todo se devalúa, sí, es muy merecido el aumento siempre para el trabajador, pero bueno, los impuestos son prácticamente los mismos, la plata se devaliza, los gastos son muchísimos, pero bueno, hay que ponerle mano a la obra y arreglar entre todos cada cual lo que le toca hacer. Y de la mano de esta temática de las obras en las diferentes localidades, nos vamos hacia el noroeste bonaerense, precisamente al Distrito de General Arenales para escuchar al Secretario de Obras Públicas que nos va a detallar sobre los proyectos que tienen y cómo lo van desarrollando. A veces surgen algunos obstáculos en estos procesos, pero el objetivo siempre es cumplir con las obras, una necesidad, una demanda actual en cada época para quienes habitan, cada pueblo o ciudad, pero también algo que por supuesto quedará allí ya realizado para una mejor convivencia de cada uno de los habitantes de las distintas zonas. En este caso, el Distrito de General Arenales. Hola, buen día, ¿cómo vas? Bien, ya por suerte hoy terminando, en este momento deben estar ya tirando los últimos metros, así que ya nos queda calzar la banquina y ya liberamos el tránsito. Bueno, los dos primeros arreglos los hizo la empresa, después, bueno, tuvimos que, se demoró el trámite porque tuvimos que hacer análisis de suelo, análisis de asfalto, para ver bien cuál era el problema. Después de todos los estudios, sí tuvimos que nosotros abonar una parte porque la parte del suelo la habíamos hecho desde el municipio y como que las culpas eran compartidas por ahí, el asfalto estaba, los análisis daban bien, el suelo la va más o menos, entonces hicimos todo el informe, acompañando todos los estudios y demás, y bueno, ahora en la última etapa tuvimos que abonar una parte. Esperemos ahora poder terminar de calzar bien las máquinas para que no queden descalzadas porque es un espesor bastante alto. Bien, ¿esto fue el espesor que se colocó? ¿Tuvo que ver específicamente con los resultados que arrojaron los análisis del suelo? Se hizo el análisis del suelo, no, perdón, de asfalto, y ahí se mide la altura de la calicata, se mide la resistencia, la consistencia del asfalto, la cantidad de asfalto, la cantidad de vacío, se hizo todo en la Facultad de La Plata, y bueno, la idea era terminarlo y que una vez por todas quede bien hecho. Y regresamos aquí a Venado Tuerto para irnos a una de sus instituciones públicas, precisamente uno de los servidores de salud, y hacemos referencia al Hospital Regional Doctor Alejandro Gutiérrez. Y en este caso, siempre a disposición cada uno de los profesionales y todas las personas que allí trabajan para poder brindar la atención en diferentes áreas y aspectos a cada una de las personas que lo requieren, pacientes desde diferentes ámbitos, pero también pensar este hospital como un hospital-escuela. Y no solo para aquellos que ya transitaron su carrera de medicina y están realizando residencia, por ejemplo, sino también para los más jóvenes, aquellos que están culminando el nivel secundario, transitando los últimos años, y llega el momento de tomar la decisión de ver las opciones y de elegir qué comenzar a estudiar en diferentes niveles. Y en este caso, para poder percibirlo, tal vez de una manera más cercana, con tal vez sus futuros colegas, pero en este caso vamos a escuchar más detalles. Por un lado, en primera persona, a alumnas de uno de los colegios educativos aquí de la ciudad de Venado Tuerto, y también al médico cirujano Juan Antonio Segarra, que nos cuentan esta experiencia y esta propuesta del hospital-escuela. El hospital, sí, lo bueno es ser un hospital-escuela, y en este aspecto, colaborado por ahora con la gente joven, y en la gente joven, en el plan de estudiar en las ciencias de la salud, porque algunos son por nutrición, otros son por economía, otros por bioquímica, otros por medicina, otros por gerenciología. Y entonces, en ese afán de pretender ingresar en sus estudios, a veces llegan ahí, al momento de la facultad de la humanidad, y se encuentran con que no saben nada de lo que tienen que hacer de casa. Esta es una forma de que ellos se despierten, se aviven, digamos, se hablan los ojos, sobre cómo es tratar con los médicos, con la realidad, la realidad es que nos soltamos todas las mañanas, hablamos de un paciente, de otro, protestamos entre nosotros, vemos qué paciente hay, qué hacemos, qué le indicamos, con nuestra relación con los propios médicos. Doctor, recorren todas las áreas, entiendo, ¿no? Ellos tienen una planilla donde van recorriendo los distintos lugares del hospital, por lo menos en la parte de la gente de medicina, ¿cierto? En el caso mío, que yo soy el jefe del servicio de ciencias, se sientan en la mesa donde nosotros nos volvimos, escuchan qué enfermos hay, qué discusiones hay de uno u otro enfermo, qué enfermo se operó, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos parece que se hizo bien, qué es lo que nos parece que se podría haber hecho, qué es lo que habría que hacer, incluso han estado en el clófano, vi los hirvías, eso y supongo que los otros han sido parecidos, están, discuten casos, obviamente que para ellos eso a lo mejor es chino, porque están recién empezando, pero ven la mecánica, ven la forma en la cual nos desarrollamos y ven si les gusta. La verdad que fue muy linda, los doctores muy buenos, te llevaban de una habitación a la otra, te explicaban los casos, sí, como dice el doctor, yo por suerte tuve la oportunidad de entrar a la cirugía, de entrar al quirófano y hay casos y algunos nombres que no conocés, que mientras las vas a ir estudiando, quizás yo me acuerde de esa vez que estuve en el hospital, cuando entré al quirófano, fue una experiencia muy linda, que no pensé que con todo lo del COVID, que se iba a poder hacer, nada, me gustó mucho. Realmente estás pensando en poder seguir esta carrera de medicina. Sí, 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 en medicina, más allá de todo lo que pasé, por la guardia, por la cirugía, por pediatría, de todo, te llevás un aprendizaje, de todo, ves realidades muy distintas, aprendí muchas cosas, más allá que no entienda tantos términos, se aprendió mucho, sí, sí, se aprendió un montón. También tuve la experiencia de poder entrar al quirófano, entré con cirugía general y también entré con traumatología hoy, y no, y yo también, esta pasantía me dejó más en claro lo que yo quería seguir y me, bueno, me lo aclaró, que yo sé que quiero seguir medicina y también ya tengo una idea de la especialidad que me gustaría seguir. Pero no, sí, fue muy linda, los doctores nos recibieron muy bien, no, y fue muy lindo, la verdad. Y en este caso seguimos hablando de instituciones y el trabajo en conjunto, pero nos vamos hacia otra ciudad, precisamente Rufino. Vamos a escuchar a su intendente, Natalio Latanzi, y también a algunos integrantes de Rotary de dicha ciudad, porque tras la compactación de algunos vehículos, cuyo objetivo, el dinero que se obtiene de esto, siempre es otorgarlo y brindarle el beneficio a algunas de estas instituciones y agrupaciones que, por supuesto, tienen un rol que ayuda a la comunidad. En este caso vamos a enterarnos de qué se trató y cuál fue el monto que lograron obtener para ceder al Rotary de Rufino. En este acto, en representación de la institución Rotary Club Rufino, ha sido la institución beneficiada de este acto, que para nosotros es muy importante no solo retirar un vehículo que anda en malas condiciones en la ciudad, un riesgo, sino descontaminar, concientizar y también beneficiar a las instituciones con lo recaudado en la compactación. Creemos que, digo, está y es muy interesante que las instituciones que están formalizadas, en este caso, como es el Rotary, puedan ser beneficiadas en este sentido para seguir creando conciencia y aportando a la comunidad todo el desempeño y las acciones que han llevado y siguen llevando adelante, acompañando a niños, acompañando a los vecinos de Rufino y la región, que para nosotros es muy importante que trabajen en ese sentido y potenciar lo que es la comunidad, digamos, trabajar en comunidad. Así que, bueno, para nosotros no es un acto más, no es un hecho más el descontaminar, compactar los vehículos que no están en condiciones de circular, agravando, digamos, los riesgos de accidente, agravando la situación de nuestros vecinos y tampoco es un hecho que nosotros recaudamos y no nos interesa recaudar, nos interesa concientizar y nos interesa mejorar como comunidad y así agradecer a las instituciones, en este caso, representada por los integrantes de la Comisión del Rotary con su presidente aquí en este acto, agradecer el sumarse a este Rufino, a esta comunidad que queremos día a día seguir mejorando, potenciando para no solo que brille, sino también crear ese sentido de pertenencia de cómo queremos vivir y para qué sirve lo que hacemos. Nosotros desde Rotary muy agradecidos por la contribución, como ustedes saben, este programa contempla que estos recursos se utilicen para programas relacionados con los temas ambientales, nosotros tenemos funcionando hoy en Rotary un grupo de jóvenes que hemos invitado a trabajar en justamente estos temas, con lo cual este aporte nos significa un empujoncito a una agenda que estábamos llevando adelante, que justamente siempre el tema son los recursos, así que desde ya muchísimas gracias por tenernos en cuenta y esperemos que salga bien todo lo que queremos hacer. Y para ir despidiéndonos pero en este caso con mucho ritmo para entrar en calor también seguimos viajando sumando kilómetros y nos vamos a General Arenales. Vamos a escucharla a ella en primera persona cómo vivencia el día a día para lograr estos objetivos. Una primera presentación que con buenos resultados les permitirá estar en una próxima instancia y hablamos de una academia de danzas. Nos vamos hacia allí para sumarnos a celebrar y también acompañarlas en estos logros. Bueno, estuvimos presentes en la selectiva del torneo Gym on Stage que se hizo en Lincoln en el Teatro Portapía el domingo pasado y bueno, es una selectiva regional y la verdad que nos fue excelente. Presentamos, bueno, presenté dos grupos de los 15 que tengo porque bueno, lleva tiempo, lleva preparación y bueno, estos dos grupos dieron con el tiempo, llegaron con el entrenamiento y bueno, fue posible presentarnos. Lleva tiempo de entrenamiento, lleva tiempo de preparación y bueno, ya te digo, son bastantes grupos los que tengo desde babies infantiles y bueno, y estos dos que es juvenil y adulto estaban preparados y capacitados como para subir al escenario y demostrar. Bien. Así que bueno, la verdad que les fue re bien. Y para nosotros un logro, un logro porque aparte de la copa que nos dieron, que bueno, nos clasificamos como supercampeones, tuvimos varias menciones especiales que eso, la verdad que un orgullo bárbaro porque bueno, tuve dentro de los bailarines, de todos los grupos el bailarín destacado que fue Gastón Castro que lo tengo desde los 7 años de él, imagínate que la tiene 24, lo vi crecer y bueno, fue un orgullo. Y después nos mencionaron como mejor presentación artística, colográfica y mención especial a cológrafos destacados. Y ahora sí, nos detenemos por ahora con nuestros pueblos, nuestros barrios. Por supuesto, la continuidad de la programación a través del VER TV continúa como siempre el fin de semana repleto de propuestas y actividades deportivas, culturales, artísticas y donde las voces lo requieran allí el canal estará. Te decimos a vos muchas gracias, por supuesto, remarcamos el agradecimiento a todo el equipo y nos reencontramos la semana próxima. Hasta luego. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS Música 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 ¡Gracias!